La historia comienza ya tiempo atrás Con las ganas de triunfar Y con un solo propósito Llegar a tu gusto musical Sonido Orgullosito Imitar a otros Es lo más fácil Eso cualquiera lo hace Nosotros creamos nuestro propio estilo Y este es el estilo y el sabor Con el apoyo de toda su gente Se ha ganado el nombre El legendario de los sonidos El legendario de los sonidos Sonido Orgullosito Desde Metepec Atlixco de mis amores Radicando en la unión americana Música y diversión de alto nivel Iluminación y pantallas de video profesional En camino al éxito papi El Orgullosito Todo dice Sí Subiendo a otro nivel La música que te transformará Controlando tus cinco sentidos Ángeles ama y su sonido Orgullosito Es momento de iniciar Damas y caballeros Prepárate Para este espectáculo Llamado Sonido 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 Orgullosito 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 Bueno pues somos Caballeros Muy buenas noches Queremos hablar a toda la banda Dejándoles saber Que el día de hoy Es algo muy especial Porque Nos unimos a estas celebridades Feliz cumpleaños Un aplauso Para los que están cumpliendo años Un aplauso señores Que se vean ¿A dónde está toda la bandota? Creo que sí Gracias Veo uno Porque yo también estoy cumpliendo años Muchas gracias Para mi buen amigo Chiripas Boy Por haberme invitado A esta gran ocasión Producción es Big Boy Mandala Siempre En esta noche Queremos dejarles saber Que tenemos la presencia De todos nuestros grandes amigos Compañeros Que el día de hoy Nos acompañan Para sonido Para sonido Superboy En esta noche Bienvenido Chiripas El rey del calzón Para sonido Fantasía Orgullosito Yambao Mi compadre De muchos años atrás Para video filmación Estula ¿A dónde está? Video filmación Estula Gracias de antemano Vamos a iniciar De antemano Con nuestro primer número Musical para toda la banda Que ya está con nosotros Bienvenidos Nosotros iniciamos De esta manera Esta noche contigo Vámonos Dice Tiene pianito Pianito Para video filmación Estula Que ya nos acompaña Hoy no más Qué sabor Hoy no más Qué sabor Bien el ritmo Y el sabor Esta noche Vámonos Así iniciamos Labores Para toda la banda Que ya nos acompaña Llegó la pequeña Yuli Buenas noches Yuli Vienen los saludos Dice Ya llegó La famosísima Yuli Saludos para Elizabeth Ayala Chico Fuego La chica Ariadne Elizabeth Karina ¿Para quién? Rasha Ajá Venga para Vianney Venga para Viva Producciones Big Boy Padrino Chiripas Grupo Toma la fama El grupo que enamora Alex y Yoni Venga para Mosco Sonido Cañaferal Para Bernardo Moreno Ajá Venga para el famoso Piñatas Venga dice para Puro pinche Sánchez Sancho Sánchez Sánchez Peláez La chica Mandala Como le digo Como siempre Esta noche Esta noche La participación Del legendario De los sonidos Muy buenas noches Estamos iniciando Porque te fuiste Mi amor Y me dejaste Por ese cabrón Porque te fuiste Mi amor Y me dejaste Por ese cabrón Y decían que me querían Faltar Akayoi Ombahe Vámonos, aquí iniciamos Esta noche el primer tema de la noche para toda la banda Venga para mi buen amigo Alejandro Sonido Yambaú Sonido Fantasía Oye que sabroso Que sabroso, si señor Este es el primer tema para usted que nos acompaña Para Sonido Ciberboy Esta noche Chilipas Fantasía Orgullosito Yambaú Si señor Ajá Ahí está la guitarrita Hasta ahí jóvenes Hoy que manera de iniciar Para toda la banda Creo que si Pues hoy nos da bastante gusto regresar Después de mucho tiempo De esas sabrosas Verdad De los temas que estamos trabajando Verdad En este año 2024 Antes de que finalice Si señor Esta melodía nos dice Se llama Vamos a bailar cumbia Allá Allá Dice Llegó la gente de la Argentina La amiga Tati Mordini Buenas noches Vamos a bailar sabroso Esta bonita melodía Para toda la gente Que ya está con nosotros Aquí en Mandala Creo que si Vamos a bailar Escúchala Porque este es un tema nuevo Si señor Allá Bailamos Nos dice Vámonos dice Para todas las chicas Mandalas Elizabeth Vámonos dice Con sabor Para la pequeña Yuli Rico Oye nomás Que rico Y que sabroso Los remixeros De Isabel Pargas Vámonos rico Ya llegó mi compadre El sonido Sombra antillana Llegó en la familia Flores Para Joel Llegó publicidad De la pedangot Hoy nomás Vámonos dice Toda la banda Que ya está bailando Esta es la participación De legendarios De los sonidos Vámonos dice Con la voz de ardilla Porque estamos Cumbiendo el mundo La chica Mandala Como baile Como goza Amiga Ariadne Peláez Si señor Alguien que venda De Mandala Usted entra Ahí Si señor Llegó Arturito Limón Llegó la gente De Atlixco Hoy con el genaro De los sonidos Desde Atlixco Para New Jersey Vienen los tambores Oye los tambores Sabroso Sabroso Vámonos Orgullosita Póngale ritmo Y sabor Usted que está grabando La cámara Que todo lo ven Lo cuenta Y lo que no se lo inventa Vámonos Dice para sonido Chiripas Voy El rey El calzón Buenas noches Bienvenidos Mandala Nightclub Esa noche Para publicidad La Pelangoch Rico y sabroso Báilala Joel Sácala a bailar Allá Rico Venga para el niño De oro Sonido Golden Boy Llegó el niño De Chiqui La familia Castillo Aguilar Desde Atlixco De los OVNIs Llegó la gente De San Alfonso Vámonos Dice Llegó la amiga Tati Los amigos De la Argentina Hoy y siempre Persiguiendo Y siguiendo El orgullo Señal Ahí va Todos los poderosos De la cumbia Ahí va Cumbia Cumbia y sabor Venga para la familia Pastrana Para Antonia Póngale Póngale Como dice uno Porque estamos Ese sabor Ya llegó Sonido Golden Boy Tempos Ahí va Como dice uno Apenas calentando motores Sonido Sombra Antillana La familia Flores La familia Flores Para mi buen amigo Joel Grandes amigos De antaño Porque un bueno Lo traigo yo Los remixeros De Saúl Pargas Venga Venga dice para producciones Big Boy Toda la banda Mándalo Mándalo Hoy por siempre Y para siempre Como dice uno Para toda la banda Que ya nos acompaña Buenas noches Venga para Rumberito 78 Venga para Freddy Docetti De parte del Arturito Llegó la familia Enríquez Para Micaela Allá Allá Se va la cumbia Hoy con quien Eso si bonito Que se vea Échale sabor al sabor Esta noche con quien Sonido Orgullosito Para video filmación Estula Y toda la banda Que ya está con nosotros La gente de Cholulita la bella Vámonos adelante Porque voy a llegar Un tema sabroso Para mi compadre El amigo Sombra Antillana Un amigo Que la verdad Muchos años Estuvieron trabajando Aquí En aquellos años Hermosos Con el legendario Cuando me los llevó Cuando me los llevé a Miami Verdad Para el sonido Sombra Antillana De la familia Ya master Y la verdad Y la verdad Como dice la banda Por ahí Un tema De esos de antaño Que marcaron la historia Del legendario De los sonidos Y toda la banda Dice buenas noches Dice buenas noches Saludos para Sonido Por ahí Bájale Dice sonido Fuego Antillano Sonido Orgullosito Sonido Chiripas Boy De Gabino Todos Saludos Para Elizabeth Flores Elizabeth Ayana Yulisa Molina Para Kimberly Arellana Para Rosa ¿Qué? Lozano Para Cali Rosy Para Karen Trinidad Para Arturo Tula De parte de La chica Mandala Creo que sí En esta noche Vamos a bailar El tema que ni se llama Al ritmo de cumbia Allá Dice Vamos a bailar esta cumbia Uno de los éxitos De legendario Chingo de años Báilala Joel Báilala Joel Sonido Si señor Por ahí dice la cumbia Yadi Para la amiga Ariadne La chica Bandala Como le digo yo Vámonos Dicen que llore Que llore la guitarrita Y también vamos a desaparecer A los temerarios ¿Sí o no? ¿Qué dices Big Boy? ¿Te unes a esta pobre causa? No Vámonos para video filmaciones Tula Hoy nomás Esa 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 cumbia de antaño Para ustedes ¿Cómo me encanta jugar Con los procesadores? ¿Cómo me encanta jugar? Sí señor ¿Quieres tocar Big Boy? O ya vienes También a deshacer A los temerarios Ay biche Big Boy Eso sí no me lo sabía Allá Que suenen los tambores Para toda la banda Venga dice para la Tati Y el Arturito Allá en Atlixco Puebla La gente de la Argentina Que suene Abrozo Allá Venga dice para Los amigos que están reportando En las redes sociales Allá Súbele Súbele Oye que sabroso Como el orgulloso Y toda la banda Vámonos dice para Sonido Fantasía Toda la banda Tostly Ya llegó el Rey del Calzón Dice ya estoy aquí orgullosito ¿Por qué no me mandas saludos? Como chingos no Misihuen Campino Tostly Sonido Chiripas Boy Para el Arturito Que acaba de llegar Ya llegó el Arturito Bueno más Qué bonita melodía Para todos ustedes Este es uno de los éxitos Con bastante historia En nuestra existencia Como sonidero Y toda la banda Llegó el amigo Edwin La familia García Llegó la gente de Guerrero Sí señor Buenas noches Hoy en Mandala Night Club La presencia del legendario De los sonidos Como siempre Como dice la banda Que llore Que llore la guitarra Hoy nomás Chulada de melodía Venga para Sombra Estillana y toda la bandota La Papila Flores Para Joel Sí señor Venga para el Alex Sonido Sonido Yambao La gente de Pocet y Jersey Como dice uno La vieja escuela En estos bonitos aniversarios Báilale sabroso Báilale sabroso La victoria remasterizada En este año 2024 Para toda la banda Como dice uno Recordar Dicen que recordar Es vivir Sí señor Bueno pues tenemos Un montón de saludos Gracias a los carnal Para los de antaño Para Sonido Candela Cañaveral Balán Guerrero Ariel Hernández Y pues Hinchorgullosito Gracias Leonardo de Jesús Muchos años Dice uno Ahora La vieja escuela Con el Alex Y el Fantasía Vamos a escuchar El tema que nos dice Se llama la cumbia La cumbia chingona Escucha la guitarrita Esta es una cumbia chingona Sí señor Allá ¿Cómo dice? Para el Famosísimo Bachata Sí señor Una cumbia chingona Ya llegó Leonardo de Jesús Dice para la amiga Arely Rodríguez Y toda la banda Ya te vieron Que estás bailando Recuerden que estamos En las redes sociales Esta noche Rico y sabroso Vamos dice para toda La banda de Puebla Vámonos Tati Hasta la Argentina Sí señor Échale sabor Vámonos dice para La amiga Arely Rodríguez Ponle ritmo y sabor Que se escuche la guitarrita Para video filmaciones Tula Vámonos Arturito Y toda la bandota Sabroso Sabroso Ya lo hay en mañana Es La que tiene la corona Esta es la cumbia más pingona Aquí estamos trabajando hoy con un mandala Y esta es la cumbia Dame todo, dame todo Para la banda que ya nos acompaña Que baile esa cámara, que baile esa cámara Venga, dice para el sonido Ciberfoy, esta noche Chiripa, fantasía, orgullosito, llamao Un mes de noche que empieza la rumba Los sonideros bailan esta cumbia no hay Ya llegó el Alex Sonido llamao Llamao Sonido ya, 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 llamao Sí, señor Allá Esta es una cumbia chingona Venga pa' mi buen amigo Pa' mi hijo Joe Torres Torres La gente de Huejosingo, Puebla Para la famosísima Esta noche Ya viene el Willy Por ahí viene el Willy Escóndete Arely Vamos a decir Esta es la cumbia más chingona Esta es una cumbia chingona Viene la guitarrita Ahí va Ahí va Rico y sabroso Dice Hoy nomás la guitarrita Dice llegaron los salvos de Arely Dice ya presente Ponte la famosísima pelancocha El amigo Yuri Venga para Sonido Sombra Encillada Sonido Ciberboy Producciones Big Boy Y todos los famosotes Puros famosotes Soy con Gia Una cumbia chingona Rico Sí señor Papá dice el Alex Orgullosito una más Ahí ya les ve Póngale ritmo y sabor Esta es la cumbia más potente Póngale sabor Báilale chamacos No hay una cumbia más sabrosa Báilale con ganas Báilale dati Báilale Arely Rodríguez Toda la bandota mandala Puros y famos Sí señor Esta melodía que nos dice La cumbia chingona Para videofilmaciones Tula Sí señor Se va la guitarra Se va la guitarra Se va la guitarra Se va la guitarra El orgullosito Para todos los grandes amigos De aquellos tiempos hermosos Como le digo yo La época del sonido Pero hoy me da gusto compartir Con todos los grandes amigos Que ya están con nosotros Así es que Para Sonido Fantasía El famosísimo Piojo La verdad También le mandamos un saludo Para Sonido Ciberboy Chiripa Fantasía Orgullosito Yafao Creo que sí ¿Dónde está toda la banda Que venga a apoyar A la familia Tostli? ¿Dónde está toda la bandota De Salvateo Codalá? La verdad He ido por ahí a esos lugares Y que atenciones Nos ha brindado La familia Mejía Para mi buen amigo Gerardo Prieto Sonido Nuevo México También le mandamos un saludo Para toda la banda Vámonos Dice con el último tema Porque ya viene Sonido Jambao El tema que nos dice Se llama Este Loco Amor Sí señor Allá Vámonos Grábale Tula Grábale Tula Porque esta melodía Nos dice Este Loco Amor Allá Vámonos Así es que Vamos a bailar Esa bonita rola Porque con esta rola Le vamos a dar paso A Sonido Jambao El tema que nos dice Este Loco Amor ¡Ella! ¡Tócale sabroso! ¡Vienen las trompetas! ¡Vienen las trompetas! ¡Vita que me voy a trompezar Orgullosita! ¡Eso! Ahí están las trompetas ¡Viene el pianito! ¡Ahí! Venga dice Para el maldito bachatas No baila Pero cómo se atraviesa En la pista ¡Eso es todo! ¡Sí señor! Ya nos vamos A la ciudad de Nueva York Allá con la familia Para Lili Para Lili Redón Allá nos vamos ¡Sí! ¡Qué bonita melodía! Venga dice Para La Habana Que ya está bailando Ya llegó la familia Alarcón Dice ¿Quién es el sonido Orgullosito? ¡Rico y sabroso! Y mi alma Venga dice Para toda la banda Que nos acompaña Para el barrio De las estrellas Y todos los poderosos De la cumbia Atlixco Puebla Para Alberto Ramos La voz original Y su esposa La amiga Lucecita MH Venga dice Para los amigos De la Inturgentes Sonido Sensación Colombia El rey de las cumbias Ecuatorianas Esta noche Llegó la Yulisa Molina Ya llegó la famosísima Yuli Venga para Elizabeth Ayala Producción es Big Boy Mi padrino Chiripas Boy Y toda la banda Venga dice Para Rashadé Yadé Venga para El grupo Malafama Sí señor El grupo Ketamora Esta noche Báilale con las dos Maldito Bachata Que suerte la tuya Eso es todo Esta noche para el Alex Chiripa Fantasía Orgullosito Sabroso Sabroso Se llama y se titula Este loco amor Amor, amor, amor Así se llama Báilale Tati Hola familia Pérez Para Tavo La gente de Adelbron Nueva York Sí señor Allá Allá Vamos a hacerla bonito y sabroso Vámonos hoy con el legendario de los sonidos Uno de los grandes sonidos Esto lo dice el mozo Para mi compadre Sonido Cañaveral Que lo quiero bonito Vámonos Novios Y el Alex y el Fantasía Y el Chiripa Allá Báilale sabroso Este loco amor Que siento por ti orgullosita Esta noche para toda la banda Venga dice para Mi amigo Joel Por el sonido Sombra, Antillana Y toda la bandota El amigo Joel Vámonos Hasta ahí jóvenes Nada más y menos Esta bonita melodía En esta gran ocasión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video